Luego de que dos adolescentes de Acuña murieron por el consumo de drogas, el exdirector de la Facultad de Jurisprudencia destacó que este es un problema de salud. Las autoridades de salud deben de generar esquemas de prevención para evitar que los jóvenes tengan acceso a este tipo de sustancias que solamente dañan su salud, pero al mismo tiempo el combate a este tipo de sustancias que entran en un mercado de delincuencia organizada. Sobre los jueces que están liberando a los narcomenudistas por el marco normativo del nuevo sistema de justicia penal destacó. Yo creo que no hay que echarle la culpa al sistema como tal, hay que revisar caso por caso y hay que verificar en qué medida esos casos estaban o no justificados para el autoconsumo. Es obvio que la ley establece un límite específico para desarrollar una actividad de autonomía que nos guste o no nos guste, no está sancionada por la ley. Pidió analizar con cuidado la labor de los jueces. No podemos decir que los jueces están equivocando, pero tampoco podemos decir que nos están equivocando. Me parece que hay que ser cuidadosos en eso. Sobre un narcomenudista que traía gran cantidad de dosis de cocaína y fue liberado por un juez porque alegó que era para consumo personal, dijo que habría que revisar íntegramente el caso. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.